Bueno, nosotros lo que pudimos observar es cómo desde el gobierno y todos los partidos, principalmente los tres o cuatro principales partidos de la República Dominicana, cómo usaron recursos para comprar voluntades desde también desde el propio partido del gobierno. La actualización de los recursos del Estado fue clara, obvia en toda la República Dominicana y en San Francisco Macorís no es la excepción. Lo que nosotros esperamos es que las autoridades que fueron electas cumplan con lo que le prometieron a este pueblo y que prioricen las obras que verdaderamente puedan desarrollar este municipio. Nosotros entendemos que además se vio cómo en este pueblo, en este municipio, una gran parte de la ciudadanía no participó de este proceso, una abstención bastante alta. Lo que indica es que la población ha perdido el interés en la participación en estos procesos electorales porque al parecer la oferta que se les presenta no es la que ellos requieren. Por lo tanto, lo que indica es que hay una crisis en los partidos del sistema, en la República Dominicana y por eso es que nosotros estamos viendo que cada proceso electoral, la abstención va aumentando cada día. Bueno, fueron tranquilas, fueron dentro de lo normal. Nosotros esperamos que las nuevas autoridades elegidas a nivel municipal ya que conocen los problemas y que manifestaron en su campaña de resolver cada una de esas demandas o de esas obras que tienen que realizar para el desarrollo de este pueblo que cumplan y honren su palabra. Nosotros vamos a esperar, saludamos la actitud del pueblo, cívica en ese proceso electoral y ahora queda de las autoridades que son elegidas de cumplir su promesa y honrar su palabra. ¡Votando el golpe! Y los viernes se lo dedicamos a Dios con la Revista Cristiana desde las 7 de la noche. Todo esto solo por Código TV, la voz de los que no tienen voz.